Hola, bueno, este video rápidamente es para explicar un poquito sobre esta situación que está pasando a los dreamers o a los soñadores, quienes son jóvenes que, entre comillas, son indocumentados, no los deberemos de llamar así, son migrantes. Entonces, de hecho, gracias a un programa llamado el DACA, que es la acción diferida para llegados en la infancia, los que vienen para Estados Unidos, que fue implementado por Barack Obama hace cinco años, pero que no tiene un reforzamiento y que no fue aprobado por el Congreso, pero lo puso ahí para que por lo menos durara el tiempo necesario. Así lo puso Barack. Y bueno, pues ahora enfrenta la amenaza de que Donald Trump, pues, este cara de culo, pues ponga fin al programa. Lo cual mantendría unos seis meses más, mientras el Congreso estadounidense haya una alternativa para estos jóvenes, según el New York Times. Y luego lo va a cancelar. Más de 800 mil dreamers, entre ellos 622 mil 170 jóvenes mexicanos, pues, están en peligro de ser deportados. Que no lo llamaría, bueno, sí, se lo tienen que llamar como se tienen que llamar. Hombre, desafortunadamente el desgobierno de los Estados Unidos lo quiere llamar como para regresarlos a su país de origen. No, deportarlos. Y, pues, se supone que este programa es para proteger a jóvenes que no tienen documentos, que no tienen papeles, que son migrantes, obviamente. Y fueron traídos a Estados Unidos cuando eran niños. Se les ha permitido que obtengan un número de seguridad social, una identificación estatal y un permiso para trabajar de forma legal. Eso es genial. Afortunadamente, como les digo, no tiene un reforzamiento desafortunadamente porque el Congreso, en el tiempo que estaba Barack Obama, no quiso, hijos de puta. Pueden solicitar la suspensión de una deportación y residir legalmente en Estados Unidos durante dos años. O sea, tienen que estar renovando, pagar casi alrededor de 400 a mil dólares. Habían solicitado casi 240 mil 700 personas, según CNN, la renovación del año fiscal y, pues, no han podido hacerlo de una manera adecuada, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no les han puesto trabas. Este programa dice también que con menos de 16 años te deja, pues, entrar, pero no tener los 31 años cumplidos ya a partir de junio del 2012, eso es a lo que se refiere. Y haber estado, como les digo, desde el 2007, que también tengan antecedentes en el cual, por lo menos, tengan el bachillerato terminado y poder seguir sus estudios o trabajar, ¿vale? Son un 79% de jóvenes mexicanos quienes representan estos dreamers, la mayoría son mexicanos, según la Oficina de Ciudadanía y Servicios Migratorios. ¿Cómo la ven? Pues, todavía el otro pendejo Peña Nieto los va a recibir como si tuviera un lugar para ellos. O sea, imagínense regresar a México, pues, no, sería lo peor, ¿no? Porque no tendrían las mismas oportunidades que tienen allá en Estados Unidos y que allá se las quieren cerrar, obviamente, pero acá es peor, ¿no? Trabajos o empleos mal pagados, qué sé yo, el no conocer, no tienen a lo mejor familia o tienen muy pocos conocidos. ¿Por qué? Porque se le han pasado mucho tiempo allá y se han acostumbrado allá a la vida en Estados Unidos. Pues, yo quiero exhortarlos y abajito les dejo más detalles de una entrevista que hizo el compa Aris de Personajes México con una chica que es Dreamer, que tiene esa situación. También les dejo lo de Animal Político donde estuve leyendo un poco sobre esta situación. Y también exhortarles a que busquemos la manera de apoyarlos, porque imagínense, perderían un chingo de millones o billones de dólares en remesa. Además de que jodería la situación en el país peor, porque ya no habría ingresos de Estados Unidos para acá, aunque no nos guste, los ingresos vienen de allá más. Y eso es lo que ayuda a que la economía no esté tan peor. Ahorita estamos en una situación, sí, de la chingada, pero no tan de la chingada si no fuera por ellos. Además de que también perderían un chingo de billones de dólares en Estados Unidos en su economía, pues les saldría peor. Entonces Donald Trump los dejaría en la miseria, como en un capítulo de Los Simpsons, ¿no? Que cuando Lisa era presidente de los Estados Unidos en un futuro no muy lejano y pues vean lo que pasó con Donald Trump, ¿no? Que hasta lo habían predicho. Entonces ayuden a los migrantes, a los streamers, a que puedan estar y puedan apoyar a sus familias y también a las familias de acá de México. Caray, por favor, tengamos un poquito de empatía con ellos. Les mando un fuerte abrazo y estamos para eso, para apoyarlos, porque a mí también me han apoyado bastante. Hace mucho tiempo, hace mucho tiempo me estuvieron apoyando. En fin, muchas gracias y ahora nosotros los vamos a apoyar de algún modo difundiendo esta información. Saludos y buenas tardes, buenos días, buenas noches.